No habrá acuerdo para la reforma de la negociación colectiva. Estas imágenes, en las que las firmas y los apretones de manos eran los protagonistas, no se volverán a repetir. Cuatro meses después, patronal y sindicatos han dado por rotas las negociaciones sobre la reforma, en la reunión mantenida esta tarde entre los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios y el presidente de la patronal. Falta de valentía es el término que han utilizado mutuamente los bandos para justificar la ruptura de las negociaciones. Joan Rosel ha sido el primero en comparecer. Yo creo que los sindicatos han sido prudentes, probablemente demasiado prudentes en estas negociaciones y esperamos y deseamos que en las futuras negociaciones sean más valientes. Una hora más tarde, los secretarios generales de las organizaciones sindicales han explicado las razones por las que no habrá acuerdo. La presión medioambiental y probablemente un cierto temor escénico han podido contribuir a esa decisión que nosotros lamentamos. Yo recuerdo una frase que literalmente repetían todas las ordenanzas de trabajo de la etapa franquista, que es la organización del trabajo es competencia exclusiva del empresario. Bueno, vivimos en democracia. De esta forma, el Ejecutivo tomará el testigo y tal y como adelantó el presidente del Gobierno, aprobará su propia reforma en el Consejo de Ministros del próximo 10 de junio.